La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación, ya que por décadas durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural, en terreno fértil para que las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos y privados, se apropiaran cada vez más de lo público. Afortunadamente, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador se encargó de estigmatizar, en primer lugar, esas prácticas de apropiación de lo público y de tomar cartas en el asunto para acabar con la corrupción y la apropiación indebida de lo público por esa tendencia privatizadora en la salud y en la seguridad social. ¡Gracias!